Ya no insistas en una necedad y en una terquedad y en una mentira que te hace quedar mal, muy mal. Mira, ni siquiera me enojo, me da hueva el tema de esta pinche necedad. Otra vez, no es mi caso, no es mi caso. Bueno, no estás enojado, estás contento con el actual gobierno. ¿Cómo no voy a estar contento si le dediqué años de mi vida a este proyecto? Estoy muy contento, espero que López Obrador logre los cambios que está buscando. Espero que le vaya muy bien. ¿Por qué saliste, por qué diste un viraje de apoyar a López Obrador con todo previo al 2012 y te fuiste a apoyar o, no sé si pueda decir, promover al gobierno, candidato antes Peña Nieto y todo el sexenio, pues prácticamente el portal, tu portal era... Mientes, mientes otra vez. Tú mismo escribiste en este portal, inclusive criticándome a mí. A mí te enojaste y te fuiste. Yo, en pocos medios, permiten a gente como tú y otra, el que quiere me critica ahí, a mí y al que se le pegue la gana. O sea, yo no pasé de apoyar a López Obrador a apoyar a nadie. Yo desempeñé una función desde que López Obrador me invitó a su campaña. Como militante, como activista de un movimiento La Isla, desempeñé lo mejor que pude. En el momento en que decidí que ya no quería, que ya no era lo mío, pasé a ejercer el periodismo. Como a mí se me ocurrió, nosotros, con nosotros ha escrito todo el mundo. Tú mismo criticando a quien has querido, a mí mismo. Y te lo he permitido. Te has enojado y te has ido. Te he mentado la madre porque eres muy agresivo. Y lo volveré a hacer si sigues agresivo. El te consta, porque ahí estuviste. El a mí me convencieron y me siguen convenciendo. A ver, las reformas estructurales de Peña. Tú me dirás, entonces, ¿cómo puedes estar contento con el gobierno de López Obrador que va contra esas reformas estructurales? Pues lo sabe Andrés Manuel desde que me invitó. Le dije, oye, pero yo creo lo que creo. Es neoliberal. Me digo, no me decían, me digo, en la campaña de López Obrador del Sáenz me decía neoliberal. Y me sigo diciendo, porque es la política económica, la teoría económica en la que me formé. Lo que estudié y lo que a mí me convence y creo que tiene muchas virtudes. Las virtudes de Andrés Manuel, que son muchísimas más también, que tienen más que ver con su necesidad personal, con su entrega a los de abajo, con el bien de todos, primero los pobres, con el darle la mano a los que menos tienen, con igual dar oportunidades, que con disputas de teoría económica que caen mucho en la ideología y que no nos llevan a nada. Él, siempre lo he dicho, y ahí estuve, me dirán, ¿y por qué estás ahí? ¿y por qué te contradices? A mí me gusta mucho citar una parte de un poema de Walt Whitman que leí la primera vez, un epígrafe en un libro de lógica matemática, porque a mí me daba por estudiar en la escuela. Él decía, Whitman, que me estoy contradiciendo, en efecto, me estoy contradiciendo, soy amplio, contengo multitudes. Entonces, ser dogmático, ser fanático, pensar en una sola dirección, no es lo mío, no me gusta. Yo puedo ser, y soy neoliberal, y puedo estar muy contento con un gobierno de izquierda, como el de Rópez Obrador, no me gusta que eche atrás la reforma energética y lo escribo. Me gusta todo lo demás. Bueno, hay otras cosas con las que tampoco estoy de acuerdo. Pero, 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 perdón, las ventajas de un gobierno honesto, fue el primer presidente honesto, plenamente honesto, en mucho tiempo, son enormes. Y no solo porque lo sea, sino porque, porque ya no está permitida la corrupción, como Andrés dice. ¿Habrá corruptos en la 4T? Estoy seguro que sí, y muchos. Pero no se, no, no, no se les tolera, no se les, no se les aplaude, no se les motiva desde arriba. El, el cambio en los medios lo estamos viendo. Hay muchísima menos publicidad que bueno. Y ese no es el, el, el más, perdón, el más grande cambio en relación a los medios. Los medios, más o menos publicidad, no está haciendo la diferencia. La diferencia está en que Andrés Manuel es un presidente. Y lo fue como candidato y siempre lo ha sido. Lo conozco bien. El, que no se deja intimidar por los periodistas, por influyentes que sean. Yo creo que este es el gran cambio. Andrés, Andrés le llama derecho de réplica, simplemente cuando lo cuestiona, pues él responde. El, a mí me encanta, y creo que si era la prensa del cuarto poder, o el tercero, o el segundo. O el primero. O el primero, y si vivíamos una dictadura mediática terrible. Digo, vimos lo que hizo López López López, antes de que se fuera de Televisa, la señora María Asunción Araújo Zavarra, un, un, lo recordaba hace rato que caminaba por Polanco, un, un, un chantaje brutal, que él pudo hacerle a una empresaria de ese tamaño, porque tenía el poder de los medios, que afortunadamente eso ya no existe. Ahora, hay una libertad, el otro cambio bien importante es, primero el presidente no es rey de los medios, ni se deja de ellos. Y segundo, hay más libertad que nunca. El que quiere criticar, critica, el que quiere decir, dice, y a nadie le pasa nada, antes sí pasaba.